Vamos a ponernos... Grana de humo o grana de... Tenemos Chinito, Chinita, Dalas Review y este quien es el Dima, no? No, el medico, es Kofiqib. Dalas Review y Chiquen Dalas como profesor. Que buena la Chiquen Dalas. Me parece que la China tiene un poco mas de cadencia, pero mejor que vaya. China por la espalda, osea, vuelta a topo por la espalda. No se me habrán roto la mina, tampoco te lo dicen si te lo rompen. Tendrías que ponerte por ahí, tu equipo ha sido destruido o algo así. Voy para allá yo. Muy tarde médico tío, muy tarde, muy tarde. Pero como te ha matado si estas en cobertura? ¿Que? Tu, medico, hijo, ya vemos que tu curas, no? ¿Que haces por el lado médico? ¿Quieres venir y tirar pedazo de los cabezudos? ¿Eres un huevón obeso? ¿Quieres venir obeso? ¿Quieres venir obeso? Eh, hola. No, médico, no, médico. Osea, tu y los timings, no. Te has roto el cuchillo. Tú y los timings, no. Tú y que eres malísimo, hijo. Y se mata cuando lo voy a revivir. Vaya topo de mierda. Joder. Que topito de mierda. Eh, ¿porque no se toma el punto? Como hay alguien. Me va a matar una pinta. Aquí hay uno eh. Hostias. Abajo, abajo. Hostias, que me sube la voltereta esta. Y me viene el Dima, me hace ping ping. Joder, medico, por una vez lo has hecho bien. Y me hace ping ping. Joder, te he matado dos veces así eh, hijo. Eres un poco lamentable. El puto cuchillo que tarda tus órganos de mierda. Me estás dando las paredes. Tú sale, sale Adri, que nos está mirando nosotros. Le he dado, le he dado, me está tocado. Bueno. Voy a voltereta, tú. Jodete chino, mierda. Dalasito, papillito. Y ves, la mina ahí y no le está ahí eh. Yo es que flipo, tío. Yo es que flipo, tiene la mina ahí y empieza. Ahí me voy. A rodar. Ahí me voy. Y no, no sé. Ahí, bueno. No sé, hacer los ruedas ahí de Jesucristo y no... ¡Vamos! Respawn malo, respawn malo Respawn malo Todos los respawns por avisos malos De veces Madre mia Están tirando segadores Nada, no estoy viendo nada Están todos metidos aquí dentro Pero porque va todo el equipo Al puto puto Y se lo entrega Que a ti solo es que te ocurra esta Al bordelito Al bordelito Yo estoy aquí A ti solo se te ocurra entrar Es que hay que entrar para tomar el punto Ya pero Pero que me ha matado Pero que me ha matado Un C4 Go here Se llama Bobby Bobby Otra vez cuando esta A un culo de gamba Que traviesin Bobby Y ruseando a una persona Que esta reviviendo a otra Pero es un poquito traviesin A lo mejor ahora cuando te mate te voy a disparar al calaver Esta aqui eh Si Si Tan sopiño Que guarro tu Que asertiva Ahí viene Esta ahi Madre mia Esta campeando aqui Tengo un C4 para face Ahora tengo un C4 para face Ufff Estoy recargando eh Te ha tocado Vale Te ha tocado eh Te ha tocado eh Te ha tocado Y tu padre lo vas a robir No Granada Granada por la ventana Muy bien Enemies behind us Te pones Puse una mina ahi Por si entro Pues Me la llevo yo No no En los risas que ha muerto alguien No tío Ha muerto la negra Ay médico tío Por favor Que se acaban de quedar Una bala unos cuantos Ay 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 que malo eh Cuidado con la vuelta combo Usted piña Un jacobo por ahi Un jacobo por ahi Un jacobo por ahi Un jacobo por ahi Cuidado Alvaro me puedes reir Alvaro me puedes reir Alvaro por un bravo Por favor Que falso se habia entrao la puerta Ayu que falso Se pone a bailar uno de ellos Habia entrao de lo juro tío Se queda silbadas tío De verdad Ahí va Aprecia esta melodia eh Mira 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 que sonido Concentración Concentración Toma concentración Toma concentración otra vez You are dead Un poco de revelación Ostia están todos aqui eh Vienen por aqui Yo pongo una mina por detras eh Por aqui tres personas Ostia Ahí van Ahí van Report report por colaboracion con el otro equipo Como voy a ir al punto con una persona que manda a los aliados con un C4 Report por colaborar con el otro equipo Si si Se te me ha escapado tío Yo lo veo yo lo veo eh Yo lo veo Mira como ha sacado una bala eh Crave de la negra Madre mía nos mete el C4 ahi Un C4 ahi Un C4 los dos Lo veo el report ese Estáis en las pilas eh Como has dicho que estaban todos por ahi Joder que le tiro un C4 pero que la caida de estos es una mierda Que me lanza las sentes en el tobillo Ostia estamos pillando ahora Como si fuera un porti salvaje tío Sigue aqui la negra Que la negra esta se va a cargar todo el equipo eh Ehhh la negra esta se va a cargar todo el equipo Que es que madre mía tío que esta remeteando Sigue aqui tío Que sigue Ay 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 Uy 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 Joder pues yo los estoy matando a todos ellos eh Chachos Si pero es que esta estaba cogiendo respawn Pidiendo respawn mach Puta guarra de mierda negra Coño sucio de los combos de La vuelta a topos tío Osea es que Me voy a llevar un susto Ah que queda en el chino y el otro eh Si el Dima Si el Dima El Dima por la espalda Y el otro Aquí Se hay notado Se hay notado Se hay notado que es vio Madre mía Me tira el drone cuando ya se acaba la partida Oh pero eso le da puntos a el eh Si Es un poco morsa Si Es un poco morsa Si Algaria si que es un poco morsa Eh Si crees Se mato un ingles Si crees voy a matar al chinito pero que ha pasado que he matado al personal pero que no me naces el drum que estos al lado mio pero por que muero yo solo, pero por que muero yo solo si viva me esta al lado mio no porque estas un poco mas tocado yo que habia justo reaparecido estaba full vida una vuelta a tu casa y toda la tuya let's go pero muere te puto negro hombre que te que has tocado tiripolles coño siempre quedando sana de vida me matan, me matan entre ellos como antes oh yeah baby estan ahi detras de esos que pesados son ponidos ahi no no ui 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 la negra la vueltereta es ahora ahora me cubre ahora la vuelta topo la vuelta topo por la espalda ahi son una piña a ver si se la come a alguien se la va a comer joder todo el mundo a que te no se la come a comer esta uno por la derecha ese ahi el dima que le he pegado 4 balas en la puta cabeza no se ha muerto por nada le sigo diciendo esta arma de la china le falta un pizco de daño tiene mas cadencia que las otras pero y no tiene silenciado vale estan por la izquierda con el tio este tocaos tocaos por favor medico por favor quieres bucear conmigo a la gente este tio que les estoy disparando y te vas huyendo como una sanguijuela negra es que los hijas de puta que tienes rasta de mierda porque parece que tengas ahi una pilazo de costra de mierda en la cabeza tio ostia el rage que le acabo de soltar chacho es que chicos que siempre lo mismo con los compañeros topo tio que es que estoy buceando tio y se van huyendo a los compañeros topo bucea conmigo es que tio es que es para decirle